La 17 En silencio para no escuchar tu voz No te niego, te siento miedo Enfrentaré a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, con el tiempo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, te prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? La 17 Porque otra no hay Cuando duermo solo me acompañan tus retratos Y las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya necesitan arrancarte de mis brazos Ya no podía soportar tanto dolor No te niego, te siento miedo Enfrentaré a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, con el tiempo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Somos La 17 Porque otra No hay No hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video.